Bienvenidos a YouTube de ShowPodcast, episodio número 89, Andrés Heredia y Fernández, directamente desde la selva, la jungla de concreto, aquí en la calle, directamente con los fanáticos, ¿qué es eso? Yo sí que me rígono televisión, ¿verdad o ves? Estamos en un medio en vivo, estamos aquí recibiendo a la gente, somos la gente, ¿cómo están? Bienvenidos al estadio, estamos en Caracas, supuestamente, bueno, se está viendo incluso, no hay entrada, ya no cae a nadie, esto va a estar hasta reventar, para este momento, si ustedes saben el resultado, nosotros hicimos una pequeña predicción, yo dije que el Caracas va a ganar, por poquito, por poquito, yo también digo que el Caracas va a ganar hoy, por el factor público, ya eso lo dije en el intro del episodio como tal, pero se me cayó esto, esto se me ha caído 10.000 veces hoy, no sé si va a funcionar o algo, para después, pero lo importante acá es que esto lo estamos grabando un viernes y ya ustedes saben cómo está la tabla ahorita, porque el Caracas no juega el miércoles, el Caracas juega el jueves y el Caracas va a jugar el viernes, hoy, contra, bueno, hoy para ustedes, contra los tiburones de la Guaira, va a jugar el jueves en Valencia contra Magallanes. Para el día de hoy, ya lo mencioné en el video que acabamos de grabar, para el día de hoy hay un posible triple empate, posiblemente, posiblemente, posiblemente. Ojalá no. De todas maneras, va a estar complicado. Otra cosa que pasó, que pasó mira a Minnesota. Perdió, sí, es raro. O sea, no sé, Minnesota no es un equipo de nombre así como para tenerlo a él, pero bueno, lo cierto es que perdió un poco de plata y un poco de años por estar en su tira y encoge, me imagino, no siendo sincero con el tema de su rodilla, pero bueno. No sé, ya para ustedes, bueno, quizás ahorita que estén viendo esto, ya todo se solucionó. No, o quizás el tipo está en Boston y después en Texas y después con los tiburones de la Guaira no sabemos absolutamente nada porque con Carlos Correa no vamos a saber absolutamente nada hasta que lo veamos uniformado. Gracioso que los intentos de Photoshop de Correa vestido de Minnesota, que no hace falta porque ya está vestido de Minnesota, pero incluso haciendo. Gracioso, gracioso. Nosotros vamos a irnos entonces a disfrutar el juego, vamos a ver quién ganó, ustedes ya saben quién ganó. Ah, por cierto, en el episodio pasado les íbamos a mostrar una entrevista con Robert Pérez. Con Robert Pérez, la vamos a poner ahorita. Sí, la vamos a poner ahorita. Quizás no ahorita ahorita, pero un rato, un rato, un rato. Pero nada, muchachos, sigan con el episodio. Disculpen si aquí se está escuchando medio raro porque hay mucha gente. Y si se escucha bien, pueden invertir. Invertimos bien en los micrófonos, así que sigan con el episodio. Bienvenidos al episodio, señoras y señores. Iba a gritar, bienvenido a tu show podcast. Iba a gritar, pero luego recordé. Lo estás, o sea, si te soy, si se lo estás esperando. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Lo que pasa es que cuando empiezo, estoy como desubicado, pero yo pensé, después dije, no, seguramente Alexander y Andrés Eloy del pasado hicieron un intro para no tener que hacer intro ahorita. Y no me equivoqué. Un intro maravilloso, por cierto. Un intro maravilloso porque estábamos en la entrada de la UCB. Pues sí, vale. Me sentí burda de meridianístico, ¿sabes? Me sentí así de repente. Tú sabes que no, fuera de broma. Hubo una foto en estos días de una cuenta que se llama Béisbol, Béisbol algo, no sé, que literalmente su contenido es subir fotos random de la LBP. Entonces sale que es una foto ahorita de no sé quién y sale una foto súper vieja de Jeremy González y así. Entonces había uno, iba a jugar Caracas contra Zulia y la estaba entrevistando Meche Celte, Arena Flores, si mal no estoy, y estaba por el Caracas Raúl Padrón, el zurdo, y por Zulia estaba el pollito Rodríguez, pero cuando era el pollito remojado. O sea, cuando era todo flaquitico, chiquitico, jovencito. Sí, sí, sí. Y estaba justamente a las afueras del estadio universitario, ahí está sentado ahí donde nosotros estábamos haciendo el intro, pero bueno. Andrés Ló y compañeros, déjame abrir aquí lo que viene siendo la cosa esta, la pauta. ¿Por qué pusimos aquí un tuit? Déjame ver qué tuit es este que pusimos. Tenemos varias noticias acerca de la MLB. La primera es que, bueno, Carlos Correa por fin se decidió y firmó con... ¿Se decidió o fue lo que le quedó? Yo creo que fue lo que le quedó. Claro, claramente. Fíjate que el examen físico con los twins fue rápido porque ya los twins sabían que Carlos Correa tenía su problema en la rodilla. Pero lo que sí es cierto es que básicamente el muchacho en ese tome y dame perdió 150 millones de dólares en un mes. ¿Sabes qué? Ese me cambió San Francisco, me cambió los Mets. Sí, pero tú sabes que no es que los... A ver, no es que los perdió. Porque después yo estaba... Simbólicamente los perdió. O sea, sí, pero yo estaba viendo después cómo era la condición de contrato después que le estaban enseñando los Mets. Y los Mets le decían como que, bueno, mira, te vamos a dar 12 millones, pero nada más te vamos a asegurar 6. Perdón, te vamos a dar 12 años, pero te vamos a asegurar 6. ¿Qué quiere decir eso? Que tú los primeros 6 tú vas a cobrar tus 150 millones y después no te aseguramos que vayas a cubrir. O sea, si no después no puedes jugar porque te lesionaste en el año 1, tú vas a cobrar tus 5 y ya luego no pasa absolutamente nada. Eso es un buen contrato. Creo que es un buen contrato, pero Scott Boras, siendo bastante inteligente, no le gustó. Evidentemente no le gustó. Y fue como que, mira, ¿sabes qué? Este, vámonos por lo seguro, vámonos con Minnesota, que ya te conocen. No tienen que hacer ningún Photoshop de nada, ya todo chévere. Le gustó mucho Carlos Correa las nuevas camisas porque creo que no tienen rayas. Las nuevas camisas de los Twins no son rayadas, son todas blanquitas. Entonces, nada, Carlos Correa con Minnesota no me gusta, honestamente. Siento que Minnesota no va a ir a ningún lado. O sea, sí, honestamente, el equipo de Minnesota a mí nunca, tipo, nunca me llamó la atención. O sea, para hoy no cuadra mucho ese, para hoy ese, 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 él no cuadra bien ese equipo, pero. Sí. A ver, vamos a ver. Minnesota ha hecho unas buenas, digo buenas en tu familia, pero. Sí, pero, pero en verdad, en verdad quieren cambiar, quieren cambiar a Luis Arraez. Ya empezando por ahí, que si quieren cambiar a tu campeón es como que, bueno, papi, estás ahí como, como complicada, complicando más la cosa, ¿no? Pero, no sé, no me, no, no, no me agrada mucho, no me agrada mucho. Eh, Trevor Bauer, por fin, ya es agente libre, cualquier persona, cualquier equipo lo puede firmar y le puedo firmar por apenas 720 mil dólares. Sí, ya, 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 listo, ya. Hoy fue el día, hoy fue el día, sí, hoy fue el día, ya está listo. Hoy jueves, hoy, hoy viernes que ya salió. Eh, hoy viernes que lo está viendo, pero fue hoy jueves, en verdad. Hoy jueves ya está listo, ya, ya chao, chao Lin, ya. Vamos a ver, Alexandra, aquí, ¿dónde cae Trevor Bauer? Mira, hay mucha gente que está diciendo que no va a firmar con ningún equipo de la MLB, honestamente. O sea, y, y no es como que cuando, cuando yo digo mucha gente, señores, ah, bueno, a veces sí lo, sí digo que es como que, bueno, fanáticos, por ejemplo, de la LLP, voy a decir, voy a referirme a fanáticos, ¿ok? Pero cuando digo mucha gente, estoy diciendo mucha gente que, bueno, que hay que creerles un poco acerca de lo que hablan, porque, bueno, son periodistas deportivos y saben de lo que hablan y tienen información y casi, no casi siempre, pero, bueno, suelen pegar algún tipo de predicción. Este, pero, bueno, básicamente, básicamente dicen que incluso cuidado si no, si no firmo por ningún equipo de la MLB. Yo me atrevería a decir que sí. A ver, creo que era un equipo que necesite el brazo de Trevor Bauer, porque no es como que Trevor Bauer, no, 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 no es, no es un lanzador apetecible por ningún equipo. Yo creo que todavía lo es. Yo creo que todavía lo es. Mira, acabo de leer en Twitter, bueno, yo siento que lo va a agarrar alguien, estoy seguro que lo va a agarrar alguien. Sí, y bueno, acabo de leer dos cosas en Twitter. La primera, la presentación oficial de los Twins de Minnesota con Carlos Correa. Me imagino que por dentro esa sonrisa que él tiene, él es así como, coño, la madre, mátenme, porque yo no quería estar aquí. Y la segunda es que la zona de strike automatizada va a ser usada en los 30 equipos de AAA de grandes ligas. Pregunta rápidamente, ¿te gustaría ver la, esa zona automatizada aquí en la LBP? Sí, sí, pero... Mira, se han quejado muchísimo este año de los Ompayers. Sí, 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 está complicado, está complicado. Pero se han quejado bastante de aquí, de los, de los Ompayitas. De los Ompayitas. De los Ompayitas. Aquí en la LBP. Sí, se han quejado bastante y hay veces que hay que decírselo. Hay veces que sí hay que decirle, mira Ompayitas, estás pasado. Estás pasado, eso no es strike, eso no era bola, estás pasado, sí hay que decirlo. Aunque en estos días, ¿sabes qué? Pasó algo graciosísimo, que creo que fuiste tú que me lo comentaste una vez. Pusieron a alguien y le cantaron un strike. No sé si fue alguien de La Guaira o alguien de Tigres, alguien de Magallanes, no recuerdo. Y todo el mundo está diciendo como que, o sea, salió de nuevo la luz, como que, bueno, mira, los Ompayitas están como que bastante mal. Y hubo un comentario de una persona que le contestó a esa persona, como que quizás fue bola, pero te está dejando llevar del ángulo de la cámara. ¿Te acuerdas que tú me habías dicho una vez, creo que fuiste tú, el que, o yo, fui yo, no sé, un video acerca de cómo influye el ángulo de la cámara en la zona de strike. ¿Tú no viste ese video? Eh, puede ser, puede ser, pero, y es verdad, o sea, tienes razón. No, 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 pero es que es increíble. Te lo voy a pasar para lo que veas, para que lo veas, está en inglés. Pero es como que, por ejemplo, el mismo lanzamiento en el Tropicana Field, en el Estadio de Tampa, no es el mismo, o sea, no es que no es el mismo lanzamiento, pero no se ve igual que en el Estadio de Boston. Y tiene que ver con el broadcast de, bueno, con la transmisión como tal, y el ángulo donde ponen la cámara, porque estuve viendo que en la cámara hay una broma que se llama como que Westview, una broma así que es como cuando tú ves al pitcher un poquito hacia la izquierda. Claro. Y a veces tú ves el pitcher literalmente como que encima de él, y tú ves que el movimiento de la pelota es distinto. Si se va a implementar eso, eso es importante, si se va a implementar eso, tienen que tomarse un estándar de, mira, la cámara va a ir, suponte, encima del center field, justamente en la rayita del medio, en el mero centro, para que la cámara le dé encima. Pero es que yo creo que aquí, bueno, lo que pasa es que es complicado, y es complicado porque no todos los estadios tienen la misma... Pero yo no creo que sea por eso, honestamente no creo que sea por eso. Creo que es literalmente por un... Los ángulos influyen bastante, los ángulos influyen bastante. Claro, los ángulos influyen mucho, pero... ¿Qué es esto? Qué loco. Influye bastante, pero creo que todos tienen el mismo espacio en el centro como para poner la cámara en el medio, si eso es a lo que vamos. Creo, no sé. Me gustaría hablar alguna vez con alguna persona, algún productor de estos de televisión para ver, pero no sé. Mira, Andrés Eloy, la MLB sacó, y me parece un poco pronto, pero es que la MLB es como Israel. ¿Por qué? Porque no está pasando nada y se lanza en una polémica toda lo que quieras. Predicciones para el año que viene. Yang Machi, Sai Yonde... Y todo el mundo empieza demasiado a criticar la broma. Entonces, ellos hace, no sé, hace como January 12. Ah, bueno, hoy o ayer sacaron un tuit de las predicciones, o la predicción, su predicción, de las 10 siguientes series mundiales. Entonces te voy a leer algunas para ver. Según la MLB, la serie mundial del año que viene es Dodgers contra Toronto y la ganan los Dodgers. ¿Te parece factible? ¿Te parece viable? Lo veo posible, pero no con el equipo del Americano. A menos que el WJ se lanza... Yo no lo veo posible con el equipo de los Dodgers. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se fue Turner. Llegó Fueyye y Martínez. Bueno, sí. Ah, bueno, verdad. Eso es una buena noticia que tenemos que decir. Miguel Rojas volvió a los Dodgers. Sí, señor. En su equipo, sí. Miguel Rojas volvió a los Dodgers, el equipo donde debutó Grandes Ligas. Así que felicidades para Miguel. No tan feliz me imagino que debe estar este... Daniel. Daniel, porque bueno, son... Tenían una buena relación de laboral, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que... Debe doler, debe doler. Creo que no nos ha pasado todavía, porque bueno, llevamos que sí un año, bueno, seis meses, bueno, crey que, no sé, nos hacemos pa' superpanas de Anthony Castro, que al mismo que sí pa' Magallanes, una broma así. Claro. O alguien de la güey, que le agarramos cariño y se va. Pero bueno. Dodgers contra Toronto, yo no la veo. Y la que menos veo era el 2024. Mets contra Orioles. La veo posible, nuevamente, pero no con los Orioles. O sea, sí y no. Es como 50-50. Está bien el ganador, no está bien el subcampeón. El subcampeón. 2025, sí, claro, los Orioles, pues. ¿Qué pasa con los Orioles? Joder. No, no, no van a llegar. Mira, 2025, Giants contra Yankees. Los Gigantes no tienen, no han tenido un buen equipo en el último año. Creo que en los últimos dos no, no estoy muy claro. No, el año pasado, el año anterior, sí. 2021, 2022, perdón, no fue un buen año para los Gigantes, pero este sí lo veo posible. Sí, sí lo veo posible. 2026, Seattle contra Cardenales. Sí lo veo demasiado posible. Y sí veo que a los Marineros. Claro. Dios mío. Yankees contra Chicago Cubs. Yankees ganarían en el 2027. 2028, ganarían los Orioles de Baltimore a los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, puede ser, puede ser. Tienen buenos prospectos, pero hay que ver. 2029, Detroit contra Atlanta. Ganaría Detroit. Anaheim contra Philadelphia. Ganaría Anaheim. Ahí se estaría lanzando, ahí Mike Trout se estaría lanzando una de Messi. Sí. Ganó, ganando la... Literal. Ganando la copa. Boston ganaría en el 2031 contra los cerveceros de Milwaukee. Y en el 2032, Guardians le ganaría a los Reds de Cincinnati. ¿Por qué te digo, por qué te digo que este tipo de tweets me parece ilógico? Y me parece como que demasiado clickbait. Entonces estamos como que diciendo, según la MLB, que los Astros de Houston, que son básicamente el equipo más indestructible de la faz de la Tierra y del universo, no va a aparecer en ninguna serie mundial desde el 2023 hasta el 2032, nada más porque la MLB dice que sus predicciones no va a estar Houston desde el 2023 hasta el 2032. Básicamente, sí. Mira, para mí, sinceramente, los carajos agarraron el play, pusieron a simular todos los próximos 10 años de campaña y ya. Ahí hay que... No, no, no. No tiene... Honestamente, en esta no se la compro en muchos. Por ejemplo, no veo... A Toronto puede que lo vea competitivo próximamente, pero no para llegar a una serie mundial, ni mucho menos. No, ni cuando viene. Pero es que si tú me dices ahorita, mira, si tú me dices ahorita, Toronto... Ojo, en Béisbol todo puede pasar. Brutal. Los Phillies fueron a la serie mundial. Brutal. Pero es que el primero que tienes que bajar de ahí es a Houston. Al primerito. Al primerito. Orioles tiene que darle a Houston. Los Yankees son los hijos eternos de Houston. Seattle son los hijos eternos de toda la liga. ¿Sabes? Sí. ¿Me entiendes? Entonces es como... Mira, yo te digo algo. Y obviando que soy fanático y todo, yo digo que Seattle en los próximos tres años puede llegar lejos. Por lo menos puede llegar a la final de una serie mundial. Bueno, es redundante. Puede llegar a una serie mundial. Ya ganarles otra cosa, pero estoy seguro que en los próximos tres años, Seattle va a quedar subcampeón o campeón en una serie mundial. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, LBBP rápidamente. Tigres perdido contra Caracas a las 3 de la mañana. Ese partido lo vi. Me acosté casi que dos minuticos antes de que se acabó el partido. Me acuerdo, mira, me acuerdo que habíamos dicho, me acuerdo que habíamos dicho en ese capítulo, que no, cuando se caen los juegos nos conectamos rapidito y decimos los resultados. Ya está. No, 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 fue tardísimo. Dije como que no, Ale, no lo voy a ver. No lo voy a ver. El juego empezó a las 10 y 50 y yo y qué. Bueno, vamos a ver par de innings. El juego estaba increíblemente bueno. Sí. Y fue como que, bueno, nada, este, ese día los Tirones de la Guaira ganaron. Ganaron los Tirones de la Guaira ese día. Pero lo importante fue que Caracas le ganó a Magallanes el primer Caracas Magallanes que se jugó en el estadio universitario. Mira, yo te voy a decir algo y te lo dije en el estadio y lo dije, no sé si fue en el intro o no, no sé cuándo coño lo dije. Yo cuando vi que Henderson, 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 Henderson y Ori en el juego, yo le dije a Alexander, mira, esto se ganó. Le dije facilito por, como por joder, pero. O sea, yo estoy claro que ese Panayano deberían darle juegos importantes. No sé por qué, o sea, no sé por qué no pudieron haber puesto otro lanzador. La verdad es que no estoy muy pendiente del equipo de Magallanes. Pero para defender a los fanáticos de Magallanes que deben estar picadísimos, estoy seguro que pudieron haber puesto el Toronto Pitcher. Pero bueno, es un marquista y yo me triplico el victorio. Bueno, no, en verdad creo que no, porque la verdad es que abridores no tienen, de hecho, Magallanes contra todos, dos relevistas, si mal no estoy hace poco, o un relevista. ¿Quién abrió el juego el sábado? ¿Quién abrió el juego el sábado? ¿Para Magallanes? Ajá. ¿Contra Caracas? ¿Erik Leal? ¿Erik Leal? No, no, Erick. Es más, te me voy a adelantar, Erick Leal fue el que abrió el juego hoy y no le fue bien. Le dieron dos honrones, o sea, no le fue nada bien. Pero nada, lo bueno, lo siento es que Magallanes sigue sin ganar en carretera y bueno. Cero y diez, no tiene sentido. Bueno, en carretera, en Caracas no ha ganado en toda la temporada, pero en carretera, en el Robin no ha ganado ni un gol. Tampoco, tampoco. No sé, no sé qué les pasa a Magallanes con el estadio, ustedes, te pana, no entiendo. O sea, tiene que ser la racha de más mala suerte del planeta, pero nada. Sí, es que alguien nos diga cuál ha sido la peor racha. Sí, 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 sí. Yo creo que puede ser esto, ¿viste? Es perder todos los juegos en una ciudad. No sé, no sé. Mira, Lara le ganó 7-0 a Aragua el martes para completar esa jornada. La Guaira y Magallanes jugaron el miércoles. Ese juego lo ganó la Guaira. La Guaira, perdón, Lara-Aragua fue el miércoles y ese juego lo ganaron los Tigres. Cerradito, pero lo ganaron los Tigres. Y en estos momentos, en estos momentos, están ganando los Tigres de Aragua 7-1 en la baja del noveno inning. Ya última oportunidad para los tirones de la Guaira. 14 hits ha conectado los Tigres. De 4-3 lleva a Cafecito Martínez, que no puede ver a la Guaira. No puede ver a la Guaira. No tiene sentido. 7-1. La Guaira no puede batir hoy. La Guaira hizo algo muy cool hoy. Que hay que decir, bueno, a mí me parece cool. Y es que lo que no fue tan cool es cómo le resultó por el resultado, lamentablemente. O sea, lamentablemente no le resultó. Pero me pareció fino que los jugadores estaban regalando mil entradas a los fanáticos de la Guaira para que fueran a ver el juego. Y se lo estaban entregando ellos afuera del estadio. O sea, como que ellos se pusieron afuera, le empezaron a entregar las entradas a los fanáticos, se tomaron fotos con ellos y es como que vénganse todos porque los necesitamos en el estadio. Lamentablemente, bueno, 7-1 perdieron. Bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es el Ron Robinson o los Tigres de Aragua, pero el gesto se agradece porque creo que una de las cosas que ha hecho bien los tirones de la Guaira, los leones del Caracas y cardenales del ARA, yo creo que el cardenales del ARA por encima incluso que leones y que Caracas, es incitar a las personas o a los aficionados que vayan al estadio. De distintas maneras. De distintas maneras. Pero lo de la Guaira me parece bastante cool. Otra cosa, bueno, Caracas le está ganando 5-3 a Magallanes en la alta del octavo inning. Orlando Arcia sigue en lo suyo, llega como dos carreras impulsadas acá. Llega a Honrón también, pérdida de Honrón. Ángela Ponte impulsó una carrera, está batiendo ahorita el Castillo. Si todo se queda así, si todo se queda así, los leones del Caracas van a estar en el primer lugar en solitario. Déjame buscar acá nuestra tabla de posiciones. Sí, Caracas estaría 6-3, Caracas estaría 6-3, La Guaira estaría 5-4, Tigres estaría 5-4, Magallanes estaría 3-6 y Cardenales no ha jugado. Mira, si Magallanes pierde hoy 3-6, tendría que ganar todos los juegos que le quedan para poder tener récord de 10-6 y poder optar para clasificar al Ron Roy. Está muy complicado si Magallanes pierde hoy. Si Lara pierde mañana, no, mentira, perdón, mañana juega Caracas-La Guaira. Mañana juega Caracas-La Guaira. Va a estar bueno ese juego, va a estar muy bueno ese juego. Ese juego va a estar increíblemente bueno porque según lo que estamos viendo en Golife, ya no hay entradas y las entradas que abrieron fue porque algunas personas como que iban a comprar, pero no tendrían comprando y quedan algunas pocas. Pero se supone que mañana, lo que son al menos las tribunas, va a estar a reventar ese estadio mañana. Buenas noticias para los fanáticos de Leones del Caracas. Harold Castro llegó a Venezuela, no pudo jugar hoy con los Leones en el juego contra Magallanes, pero dijo hoy, y eso lo tuiteó ahorita Eduardo Pino, que va a adelantar su debut en el Ron Robbins, que iba a ser el sábado y va a ser mañana contra los Tiburones de la Guaira. Malas noticias para los Tiburones del Caracas, José Rondón no estuvo hoy en el line-up, no está en el line-up hoy, y José Rondón se va a perder al menos este y creo que dos juegos más, porque los médicos lo mandaron a parar. No entendí, ahí no lo entendí. Porque Rondón jugó contra Magallanes, dio hit, dio hit, pero se lanzó rolo de jugada combinado con Noriega, si mal no estoy, que reventaron a Jón, a Gota. Bueno, pero capaz está dolido y es mejor prevenir. Ahora, sacando aquí, vaya a Dier Molina a sacar a su lanzador, a Tobalín, me parece muy gracioso ese apellido, Tobalín. Vaya a Dier Molina, Caracas tiene hombre en primera y segunda, con un out, 5 a 3 del partido, viene a tirar Gulfro Thor. Ahora, si Lleón y Caracas terminan ganando hoy, 6 ganados, 3 perdidos. Tiburones de la Guaira, 5 y 4, Tigre 5 y 4. Mañana, ¿quiénes juegan, Andrés? Caracas de la Guaira. Mañana juega Caracas de la Guaira y Magallanes Lara. Magallanes Lara. Bueno, imagínate tú. Si Caracas llega a ganarle mañana a Tiburones, se despega, y yo creo que se despega y adiós, porque son, ojo, no sé si adiós, pero Caracas llega a 6 ahorita, va a ser el primero que va a llegar a 6. Si llega a ganar mañana, cool, si llega a perder, todavía está ahí, todavía está ahí. Y lo que tú tienes que buscar es llegar a 10 victorias. Tú tienes que buscar llegar a 10 victorias. Tú con 10 victorias tienes una altísima probabilidad de estar en la final. Si llegas a 11 victorias, estás en la final. Estás en la final. Pero con 10 victorias estás en la final. Con 6 derrotas está complicado. Bueno, con 6 derrotas no está tan complicado si tienes 10 victorias, evidentemente. Terminas 10 y 6. Lo puedes lograr ahí. Pero ya tener 5 derrotas es ya, uy. O sea, uno ve esto así y dice, no, creo que está cómodo, pero unos malos otros juegos y se pone eso. Chao, 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 chao. Está difícil. Pero nada, no sé. Nosotros vamos a despedir ya el episodio. La gente está desatada en Twitter. O sea, es que me da cosita, que chalequen tanto a la guayra, cuando no les sale algo que estaban haciendo bien. Porque dije que, ay, regalaron entradas. Me parece hiper mega cool. Y lo dicho, dije que, bueno, pero perdieron. Pero perdieron, sí. Regalaron entradas, pero perdieron. Pero bueno. Pero nada. Nosotros nos vemos el domingo. Episodio especial. Y de qué es el episodio especial del domingo. No sabes. Va a ser un pequeño debate. Va a ser un pequeño debate entre Alexander y yo. De qué formato de temporada es mejor. Entre Alexander y yo. Y cosas que no diga la gente. O sea, periodistas. Ok, claro, claro. Compañeros. Lo vamos a tuitear. También lo vamos a tuitear. Lo vamos a incluir en Instagram. Lo vamos a tuitear. Y vamos a leer sus opiniones. A ver qué dicen. Ok. Está bueno. Está bueno. Esa es la solución de Andrés Eloy. Cuando no tiene ningún tipo de tema de qué hablar. Pero se lo lanzó. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta como resuelve Andrés Eloy. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos. Y bueno, nada. Nos vemos mañana. Chao, Lin. Chao. Chao.